Bueno, ahora vamos a ver cómo está la espinaca. ¿Vieron? Ya bajó. Ya la espinaca ya cambió de forma, ya bajó. Ahí la podemos ver ya bien bajita. Fíjate que ya vamos a... Miren esto cómo nos bajó de rápido. Esta comidita es bastante, bastante deliciosa. Yo ahí les dejo el videíto y espero que muchas lo cocinen. Y se darán cuenta que sale deliciosa esta receta de papitas horneadas con espinaca. A veces los chicos no quieren comer espinacas ni verduras. Pues es una manera de que se lo coman. Pues yo sé que esto sí les va a encantar. Y eso era lo que le decía, que contaba usted, doña. ¿Ah, sí? Sí, tan rico que sale. Yo siempre le decía a Katy. ¿Pero por qué no le gusta la cebolla tan churro? Pues no sé. A él sí no le gusta la cebolla. Bueno. Y antes de que comía. Comía mucha cebola. Ahora ya no quieren. Puede hacer. Vamos a ver. Ahora nos vamos para acá. Vamos a comenzar a colocar nuestra espinaca. Yo quiero que Katy lo pruebe. Por eso es de que decidí prepararlo hoy para que ella se coma un suplatito de papitas. Y esto sabe muy rico. Y luego ella que las prepare. Porque con una vez yo creo que se le queda uno. El que no se me queda mucho es el bocón. ¿Ah, no? No. Pero es fácil. Es fácil. Yo solo sé que lleva todo verde. Lo vamos a preparar en estos días para que se te quede. Vamos a dejar esto por acá. Y que nos quede regadito. Qué rico huele. Huele rico. Muy poca espinaca. Sí, es un paquetito. Es un paquete. Y bueno, pero como no vamos a hacer. Como este también no se encuentra aquí. No. También tenemos que comprarlo lejos. Y a días que yo había pedido hace como tres días. Bueno, ahora vamos y vaciamos los cuellitos con la crema. Todo va encima. Ya pueden ver cómo nos va quedando. Esto va a cubrir una parte. No se va a tirar. Ay, que huele de rico. ¿Verdad? Porque está la crema. Entonces huele bastante, bastante rico. Ya estamos ahí. Vamos a ir quitando esto que ya. Ya lo utilizamos. Ahora vamos con el quesito. Vamos a colocarle queso. Si quiero que tenga bastante quesito encima. Sabe delicioso con quesito derretido. Ahí van a ver esta recetita. Y yo creo que vamos a mostrarles cómo nos queda al final. Cuando lo saque todo. Ajá. Esto ya no lo ha quedado. No, esto ya no. Eso ya lo puede retirar para la pila. Vamos a lavarlos ahí de una vez. Bueno. Ahí está. Tenemos ya nuestra recetita. Pueden verla. Ya tengo el horno precalentado. A 180 por 30 minutos. Así es de que vamos al horno. Y vamos. Ya está calientito. 180. Uh, está caliente. Bueno. Vamos a dejarlo acá. Vamos a darle 30 minutos. Y regresamos. Y ya vamos a mostrarle. A ver qué le parece a Katy. Y esta recetita que va a probar hoy en recetas de mi mamá. Así es de que regresamos en un momentito. Bueno. Ya está nuestra. Ay, está caliente nuestra comidita. Así es como. Vamos a ver. La lazaña. Ajá. Siente que pueden ver cómo nos quedó. Nuestra deliciosa. Eh, papitas. No, si se ve pura lazaña. Y vamos a servirnos un pedacito. Katy anda por ahí. Ya no. Ya no volvió. Se vamos a servirnos un pedacito. Para que ustedes vean que. Que sí tenemos hambre. Bueno, lo primero a veces se nos pega un poquitito. Creo que solo vamos a sacar una. ¿Cómo es queso? Ajá. Y papa. Pero está rico. Está deliciosa. Guau. No hay tortilla. No, esto no se come sin tortilla. Esto es solo las papitas. Pero a nosotros no se come con tortilla. No. A mí no me gusta con tortilla. A mí sí. Porque es que si las papas y todo pues llena. Las papas se come con tortilla. Sí. Pero llena. Llena demasiado. O ¿sabes con qué va eso? Con el pan que dan en. Con margarita. Ah, sí. También. ¿Cuántos casos? Pues yo quiero darle la probadita. Siempre. No voy a creer que estoy llorando. Me puse unas gotitas en los ojos. Y le voy a poner un poquito de habanero. Porque me encanta que salga picocito. Ya está. Yo puse para ver y mire me puse el chile. Ah. Esto sabía rico. Calientísimo. Esto está delicioso, mi hija. Te vas a chupar los dedos. No vas a querer dejarlo de comer. Está calientito, pero está delicioso. No sé si se recuerdan que preparé también de esta misma manera. Pero fueron los calabacinis. O sushinis, creo que le dicen algunos. Y esos quedaron riquísimos. Las papitas también quedan muy buenas. Así es de que vayan casita a preparar esta deliciosa receta que está muy, muy buena. Así es de que quiero agradecerle a todas mis seguidoras por sus buenos deseos. Ahí vi muchos mensajitos de feliz cumpleaños. Muchísimas gracias por su cariño, por su amor y su tiempito que dedicaron para felicitarme por medio de Facebook. Gracias a todos. Que Dios me les bendiga. Y sí, gracias a Dios, pues me la pasé muy bien. Jonathan me regaló dos pasteles y una actividad que hicimos en la iglesia de Acción de Gracias. Y me la pasé muy, muy rico. Así es de que muchísimas gracias por sus saluditos. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.